Este experto en marionetas es el patriarca de una familia en la que el pasado está siempre presente. En Palermo, el hijo de Giacomo, Nemo, actúa como cuentista en las calles, mantendiendo viva la tradición de la publicidad al teatro de marionetas. El nieto de Giacomo, David, mantiene viva la leyenda de una heroína medieval. En las calles que han sufrido la invasión de muchos ejércitos, hay poca evidencia de la turbulenta historia de Sicilia. Los invasores han llegado y se han ido, dejando a los sicilianos igual que como los encontraron. Pero hay un legado del pasado, el amor a la leyenda y al melodrama, que aún es parte del espíritu de Sicilia. Inspira la actuación de las marionetas de Palermo como inspiró al fundador de este teatro. Giacomo. Cuando niño solía ir al teatro, fue entonces cuando me enamoré de las marionetas. Tanto que empecé a construirlas yo mismo. Y daba funciones en las calles para otros niños. Las marionetas son la pasión de toda la familia Cuticchio. En este taller hacemos todo. Bueno, no todo, casi todo. Tengo cinco hermanos y hermanas. Y cada uno tiene su especialidad. Yo hago las armaduras. Y todo el trabajo en metal. Rosa hace los vestidos. Nino talla la madera y la pinta. Guido también es tallador. Mamá hace un poco de todo. Pinta, hace vestidos. Y nos dice a todos qué hacer. Papá ensambla las marionetas y verifica que todo se haya hecho bien. Para David, pequeño aún para trabajar con las marionetas, el ayudar a construirlas es un paso hacia la realización de su sueño. A mí me gustaría manejar marionetas porque mi madre, mi tío y mi abuelo manejan marionetas. Y en el futuro a mí me gustaría hacerlo también. Rosa, la madre de David. Nací en este negocio. Toda mi familia ha estado involucrada en él. Mis amigos durante mi infancia fueron las marionetas. Yo crecí, maduré y ellas continúan pequeñas. Mamá está absorta pintando anuncios que invitan al público a cruzar el umbral de la fantasía. Me agrada mucho. Es una gran forma de arte. Lo hace a uno olvidarlo todo. Las marionetas de Palermo son de madera. Pero el hermoso tallado y los pequeños detalles son sólo el principio. La leyenda les da vida. Traído a Sicilia hace 150 años, el teatro de marionetas de inmediato se popularizó como un medio de escape de la realidad en una tierra que ha vivido grandes tragedias y violencia. Aquellos atrapados en el difícil mundo real de Sicilia pueden mirar a través de los ojos de las marionetas hacia un mundo de gloria y esplendor poblado por los héroes de valentía singular, los caballeros de Carlo Magno. Para el espectador es evidente que el teatro de marionetas tiene algo en común con la ópera. La forma artística melodramática en que lleva al espectador a la risa o a las lágrimas. Las marionetas que cuelgan en el taller de Palermo no interpretan a Puccini o a Verdi, aun cuando sus representaciones llevan un tono y una acción semejante a la de la ópera bufa, la ópera cómica. Para llegar al teatro, los cruzados y los arrasenos tienen que cruzar por las calles de Palermo todos los días. Dentro del teatro, Ana Cuticchio ayuda con los preparativos y reflexiona sobre las circunstancias que han mantenido unida a la familia. Al crecer, cada uno de nosotros, Teresa, Piera, Rosa, Nemo, Nino, Guido y yo, salimos de casa para vivir nuestras vidas. Pero después, nos reunimos para trabajar juntos en el teatro de marionetas. Nino trabajó como diseñador de arte gráfico, pero su corazón estaba en el teatro. Hace dos años y medio, el taller de arte gráfico cerró. Su infortunio fue mi fortuna, ya que finalmente mi sueño se hizo realidad. Pude dedicarme completamente al teatro de marionetas. Desde entonces, trabajo con mis hermanos y hermanas. Bajo el anuncio, la gente empieza a reunirse. Las representaciones se tomaban tan en serio en el pasado que algunos espectadores disparaban con balas de verdad sobre los villanos o se lanzaban al rescate de los héroes en prisión durante la obra. El público ha cambiado con el auge de la televisión desde 1950. La gente empezó a quedarse en casa y algunas marionetas fueron vendidas a los comerciantes en antigüedades. Hoy, las marionetas renacen con una nueva generación de marionetas y espectadores. El público tiende a ser más joven, pero más sofisticado. Ven las marionetas como entretenimiento, pero saben del lugar que ocupan en la tradición. Mientras el público observa las marionetas, tras bambalinas hay otra representación. Las marionetas pueden ser muy pesadas y para balancear el peso se usa un tirante de piel. En el teatro de marionetas siciliano, los héroes son los cristianos, que siempre se ven amenazados por los villanos, los sarracenos. Aquí, Carlomagno se entera de que el ejército sarraceno se prepara para atacar París. De inmediato envía a su sobrino, el caballero Orlando, a salvar la ciudad. ¡Maldita! Rodomonte, re d'Algeri, con un grandísimo esercito di 300.000 uomini. ¡Bien! ¡Soldado, incordonate le mura di Sentinelle! ¡Fate coraggio al popolo! ¡Y ahora sí pensaré yo! ¡Vado, señor, como quieras! ¡Orlando! Mientras mueve los hilos, Nemo recuerda las enseñanzas de su padre. La regla más importante, no dejes que te vean o se romperá el encanto. El trabajo de estos maestros ha deleitado a generaciones.